Juan Pascual presenta Pierdes 17 de febrero En Hard Rock Café El concierto Dos para los enamorados Desde la isla Canaria El cantautor más romántico de todos los tiempos Raulio Porque aún te amo Y de República Dominicana El maestro Ramón Orlando Te enseñe las mil maneras Pierdes 17 de febrero Hard Rock Café Fui la carna Los románticos le cantan al amor Raulio Y Ramón Se juntan por primera vez Para un concierto único En la Semana del Amor Te voy a hablar Infórmate más al 829-966-9908 Ticket de venta en Wepaticket